Y aquí en la Ciudad de México ya se trabaja en un plan para así mejorar la movilidad. Aline Montoya nos tiene los detalles. El secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, Rufino León Tobar, señaló que actualmente el organismo que dirige se encuentra trabajando en un plan integral de movilidad que modifique el paradigma de la ciudad en cuanto a este tema. El proyecto estará listo a finales de este año y continuará con la visión de buscar una interacción con la vialidad, los modos de cobro, las tarifas y todos los sectores del transporte que establece el cambio de la Secretaría de Transportes y Vialidad en Secretaría de Movilidad, Transporte y Vialidad. Este año a finales tendremos un plan integral de movilidad para la ciudad en donde se reflejen las acciones, los programas, los proyectos y la estrategia integral que llevaremos a cabo en la ciudad durante los siguientes seis años. ¿Cuál es la implicación de esto? Lo reducimos a tres palabras muy sencillas. Queremos compartir, queremos articular y queremos ampliar. ¿Qué queremos compartir? Pues el espacio público y los vehículos para mitigar la congestión en la ciudad que hoy por hoy es una preocupación. ¿Qué queremos articular? Pues todas las estrategias existentes en materia de transporte, de movilidad, de sustentabilidad, de medio ambiente y por último queremos ampliar. ¿Qué queremos ampliar? Pues desde luego la cobertura del transporte público en la ciudad. En este sentido, dijo el secretario, es claro que la ciudad debe avanzar hacia un sistema integral de transporte equitativo, eficiente y sustentable para poder lograr un sistema de movilidad de calidad en la Ciudad de México. ¿Qué es necesario para esto? Lo que ya había comentado, pues lograr una integración física, una integración operativa en los sistemas, una integración también de información para que el usuario con relativa facilidad sepa cómo moverse en la ciudad y buscamos también que al término de esta administración, pues la ciudad pueda moverse a través de un sistema único de pago y en eso estamos trabajando. Rufino León Tobar agregó que la búsqueda de un esquema de utilización adecuado en las vialidades es fundamental para poder contribuir con la vialidad, por eso el nuevo enfoque intentará integrar los mecanismos de convivencia entre peatones, ciclistas, transporte público y vehículos particulares, reportó Alin Montoya.